Paz y bien, queridos hermanos, muy buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, domingo, nos reunimos para darle gracias al Señor por este día que hemos tenido, también para que el Señor nos acompañe en esta noche y mañana podamos amanecer con bien. Amén. Llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente que somos pecadores. Y sabiendo que tenemos un Padre que nos ama y que nos quiere, vamos a decir, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que sea el Señor que nos siga bendiciendo en estos días, también para que la Virgen María siempre nos proteja y nos acompañe. Oremos. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches.